Voy a empezar a grabar para que quede listo y todos estén al tanto. Se va a también considerar el que envíen los apuntes que ustedes toman durante la clase. Eso también se va a considerar la nota de las tareas. Así que todos, chicos, tienen que empezar a tomar apuntes, notas de lo que pasamos clase a clase. Ok, so guys, our objective, nuestro objetivo del día de hoy, express own and other people's preference. Expresar las preferencias, cierto, de nosotros y de otras personas. Y también hoy día we're going to practice listening skills. Vamos a practicar habilidad auditiva. Gustavo, do you have a question? Ahí sí, Gustavo. ¿Ten una pregunta, Gustavo? Sí, sí, para facilitar lo de los apuntes, usted podría pasar el PPT no tan rápido para alcanzar a tomar algún apunte. Sí, sí, Gustavo. Yo, cierto, no voy a esperar que van a escribir así todo rápido, rápido, rápido. Obviamente no. Los apuntes que son las palabras, las cosas que yo considero más importantes, yo esas las voy a escribir, cierto, en mi cuaderno. El objetivo, chicos, lo pueden escribir después. Recuerden que yo subo los PPTs. Ok, pero a mí me interesa que durante la clase ustedes vayan escribiendo, tomando nota en su cuaderno. Ok, el objetivo lo pueden copiar luego. Ok, so there's no problem. Había quedado una tarea. Ok, we had a homework last week. Había una tarea la semana pasada. Where you have to create, donde tenían que crear questions. Tenían que crear preguntas para hacerle a estos dos personajes. So now what we're going to do, vamos a verificar, cierto, las preguntas que ustedes crearon y las vamos a ir anotando. So guys. Ok, voy a ir a buscar el cuaderno. Ok, that's another one. Ya chicos, eso es otra cosa muy importante. Ustedes para todas las clases deben estar ya listos y preparados con su cuaderno, sus libros, diccionario, todo lo que quisiera necesario y útil para la clase. Ok, so guys, vamos a ir verificando, cierto, la creación de las preguntas. Gustavo, y si Gustavo, ¿te escuchamos? Ay, perdón, es que se me quedó la mano levantada. Ya, recuerden que la semana pasada pasamos cómo hacerle preguntas a otra persona. Nosotros vimos que deberíamos usar el you you, cierto, para preguntarle a una persona. Y luego podríamos agregar cualquier palabra que expresa gustos o preferencias, como por ejemplo like, love, hate, etc. So guys, ¿alguno de ustedes de los que está aquí hoy día tiene alguna de las preguntas ya listas? ¿Gael? Ahí sí, Gael, te escuchamos. Luego vamos con Damián. O sea, espera. ¿Le puedo hacer una pregunta de la que está enseñando? Espérame, William, porque estamos verificando la tarea y luego vamos con tu pregunta, William. Ok, do you like playing sports? Ok, do you like playing sports? Ok, very good, recuerden el ING al final. Ok, ahí sí, William, ahora puedes hacer tu pregunta, William. En la prueba de inglés, en Kimi, que voté. Ok, William, había mucha gente que parece que se equivocó, pero ¿por qué no leyó bien? Ok, recuerden lo más importante. Yo estoy aquí en la cuenta de mi mamá y veo promedio del curso, 17 incorrectas. De 17 preguntas. ¿Cómo? Se sale como promedio del curso, sí chicos, miren, les voy a contar. En la prueba hubieron algunas notas rojas. Ok, hubo rojos así furiosos y rojos no tan furiosos. Ok, ¿en qué se equivocaron? Algunos se equivocaron en hacer las preguntas, quizás por escribir rápido, no escribieron bien. O a la hora de elegir, ¿cierto? Las alternativas correctas, porque recuerden que también practicamos la parte de escuchar. También había la actividad de escuchar en la prueba. Franco, ahí sí. Es que, tía, en una de las preguntas que teníamos de responder, yo estaba escribiendo y sin querer me le puse un palito sin querer. Ah, sí, bueno. Yo también puse uno con palito sin querer. Hay errores que son típicos, que yo entiendo que son cuando uno va escribiendo y le pone una coma o algo así. Ya, esos errores yo los entiendo. Eso yo los dejo pasar. Pero, por ejemplo, si en vez de poner el ing, aquí no le pusieron ing, o no le agregaron el do you, si es una pregunta, ahí yo la pongo ya incorrecta. Por eso, chicos, tienen que ser muy cuidadosos con la prueba y leer bien, ¿ok? So, guys, nosotros estamos viendo las formas de hacer preguntas, preguntas a otras sobre los gustos. Teníamos que hacer, cierto, preguntas a estas dos personas. Acá ya tenemos una nueva, dice, do you like playing sports? What other question? ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle? Damián, levanto ahí su manito. Do you like computer? Do you like computers? ¿Ok? Do you like computers? Vamos con Joaquín Gómez. A ver, Joaquín, ¿qué pregunta se te ocurre a ti? Ahí sí, Joaquín Gómez. Te escuchamos. Otra pregunta más podríamos hacer. Estamos preguntando, ¿te gusta? Estamos ocupando el like. ¿Qué podría ser otra pregunta? Do you like? Do you like? Do you like games? ¿Cómo Joaquín? Ahí sí. Do you like? Do you like video games? Ok, good. Do you like video games? Ok, very good. Ahora me dejo una. Me dejo una. Llega. Recuerden que el do you es para hacer preguntas a un tú, a otra persona. Por ejemplo, si ustedes les quieren preguntar a su hermano, a su hermana, etc. ¿Ok? Lo otro, chicos, voy a dejar de compartir un poco. No sé qué pasa con las cámaras que no están encendidas. No veo cámaras. Cierto. Le quiero decir algo. Dígame, Gael. Si yo me equivoco en la prueba, ejemplo, quiero decir con Giniu y escribo con Giniu, con Y, es porque me pasa siempre. Ah, porque es que se hace mal el botón. Bueno, ya, yo no veo las cámaras, ok, Gael. No veo las cámaras, Gustavo, y lo veo. ¿Dónde está? Yo tengo la cámara prendida. Ok, también siempre tiene su cámara prendida. ¿Pero dónde está Martín? Ahí veo a Martín recién. Ahí está Emilia. ¿Dónde está Vicente? Y Elías, y William, y Matilda, María Paz. Ahí veo al Franco, very good. Ahí veo a Elías, very good. Ahí viene entrando de nice. Ya, yo no sé qué pasó, chicos, porque ustedes siempre solían encender sus cámaras y de repente como que se apunaron. ¿Algo les pasó? No sé, ok. Chicos, en la clase de inglés necesitamos vernos y escucharnos y leernos. Así que aquí todo el mundo va a participar, ok. Hacen preguntas, toman apuntes y participan de las actividades. Matilda, te escucho. Ahí sí, Matilda. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Matilda. Ya, al final de la clase, ¿puedo mostrar algo? Sí, no hay problema, Matilda. Ya, y no prendo mi cámara porque atrás mío no echo la cama porque me da flojera y además duermo con mi hermana, entonces como en un camarote. Y la cámara de abajo tampoco está hecha, entonces no quiero prender la cámara. Yo literalmente tengo un piano atrás mío. Pero no importa, o sea, por último chicos, participen por medio del micrófono, ustedes saben, y también por medio del chat. Ya, vamos a seguir con lo que era el día de hoy. Y vamos a empezar con un video, chicos. Vamos a visualizar un video. So guys, pay attention with this. Presten atención. Vamos a ir primero con las preguntas para que ustedes se puedan guiar. ¿Qué necesitan ustedes identificar en este video? So guys, here we have some questions. Tenemos this situation. Esta va a ser la situación que vamos a ver todos en la... En el video. Gustavo, dame un segundo para explicarlo. Ok, y tenemos aquí las preguntitas. Ok, we have five questions. La primera dice, does she like chocolate cake? Number two dice, what does she like to drink and why? Ok, yo quiero que ustedes vean estas preguntas e intenten sacar qué significarán, qué estarán preguntando en cada una de ellas. I'm going to give you one minute. Les voy a dar un minutito, chicos, para que ustedes vean las preguntas. Y intenten saber cuál es el significado de estas. Gustavo tenía una consulta por ahí. Me dice, Gustavo, ¿te escuchamos? Quería preguntar sobre lo de las preguntas, lo de que había que hacer preguntas a Arianna y a Sean. Yo tenía una. Do you like reading books? Ah, do you like reading books? Very good, Gustavo. Esa no sirve. Do you like reading books? Nice, good question. Yo también quería decir una pregunta. ¿Cuál, William? Dale. ¿Cuál, William? Esa, what do you prefer? Deports or video games? Sports, what do you prefer? Sports, deportes or video games. Ahí William estaba dando opciones. So, guys, ¿qué querrán decir estas preguntas que salen acá? Emilia levantó ahí su manito. ¿Qué querrán decir estas preguntas? Emilia, ahí sí. ¿Te escuchamos, Emilia? Emilia, ya voy por las cinco, que como que la entendí más rápido. Ajá. Es lo que yo creo. ¿Qué música le gusta a él? Perfecto, Emilia, lo entendiste súper bien y súper rápido. Awesome, very good. ¿Qué música le gusta a él, Joaquín? Ahí sí, Joaquín, ¿te escuchamos? La uno, entendí que es, ¿le gusta el pastel de chocolate? Very good, Joaquín. Awesome. A ver, vamos a ver con la siguiente, Damián. ¿Cuál entendiste tú? ¿Quién entendiste por la pregunta? ¿Cuál? La que tú quieras, por ejemplo, number two, la número dos. O sea, a ver, la tres, dice a ella, ¿le gusta la música? Le gusta ella la música, very good, Damián. A ver, Gustavo, what about the next one? Good, Damián. La cuatro, the fourth. Four questions. What type of music she can stand? O sea, ¿qué tipo de música puede soportar? ¿Puede soportar o no puede soportar? ¿Cuál será, Gustavo? No puede soportar, very good, porque tenemos aquí la negación, very good. ¿Cuál nos faltaba entonces? ¿Cuál nos faltaba o las tenemos todas? Number two, nos faltaba la número dos. What does it say? Number two, what does it mean? ¿Qué significará la número dos? Dice, what does she like to drink? What does she like to drink? ¿Qué querrá decir la número dos, chicos? What does she like to drink? ¿Qué querrá decir number two? ¿Quién me puede ayudar con esa? What does she like to drink? Danais, ¿qué querrá decir la número dos? Ahí sí, Danais, ¿te escuchamos? What does she like to drink? Pueden escribir, chicos, en el chat lo que ustedes piensan que dice esta pregunta. What does she like to drink? A ver, Joaquín, levantó su manito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estaba, Danais. Es que no estoy en mi casa y estaba en otra parte. Creo que dice, ¿por qué te gusta el, 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 hay la soda o algo así y por qué? Ok, ok. Casi la soda, Danais, casi, casi, ¿cierto? Esta parte, el por qué de dar razones. What does she like to drink? ¿Qué significará la palabrita what? ¿Qué significa? A ver, Emilia. Ahí sí. ¿Qué significa? Mira, yo le decía qué significa. ¿Qué? Ahí sí, Emilia. Ahí ya le gusta. Ya. Ya, Emilia, ahí sí. ¿Qué significa? ¿Qué? Significa, ¿qué es cierto? ¿Qué le gusta beber a ella? Y luego decía, ¿por qué? So, guys, vamos a ver este video. Alguien por ahí tiene su audio encendido. La fórmula es una rápida y otra viene rápido. El estilo de tranquilidad. Ahí sí, el Lucas. Ahí sí, Lucas, cuidado con el audio. Ya, chicos, vamos a ver este video. Recuerden la situación y las preguntas que ustedes debían sacar. So, guys, ustedes me hacen con su dedito si se escucha o no se escucha. Ya, este es Juan Díaz. Ah. Espérate, video, no comiences que debo pausar. Vamos a... Ahí sí, vamos a volver, ¿cierto? A las preguntas. So, what did you hear? ¿Qué entendieron, cierto? ¿Qué lograron escuchar aquí? Vamos con Elías que levantó su manito. Elías. Yo, Elías. Te escuchamos. ¿Qué lograron? Ya me levanté sin querer que se me pegó el celular. Ok, let's see. Emilia también levantó su manito. Emilia. Ya, yo entendí al final que al hombre le gustaba el rock clásico. Y la mujer le dice, el rock clásico es malo. Ok, alright. What else, Danais? ¿Qué más entendiste tú? Vamos a ir viendo todo lo que lograron entender. Yo lo que logré entender es que salió que el hombre le pregunta a la mujer que si le gustaba un tipo de música. Y la mujer dijo que no, que no le gustaba ese tipo de música y el hombre le dijo que él, como dijo a Emilia, que le gustaba el rock clásico y dijo que ella no podía escuchar el rock clásico porque no le gustaba. No, o sea, me dejan hablar, 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 dijo, mire, Lizzy, primero puso un tipo de música y dijo, y can, o sea, puedo soportar la música de rap, y después puso una música de rock, o sea, dijo algo de rock, dijo, yeah, rock isn't bad, o sea, rock no es malo. Ah, rock isn't bad, ok, good way, vamos a ir viendo, cierto, las preguntas, las preguntitas, dice la primera, does she like chocolate cake? They started talking, ellos empezaron a hablar sobre si le gustaba o no el chocolate cake, Gustavo, ahí sí Gustavo. De nuevo estaba levantando la mano. Ahí sí, ya, yo escuché que la mujer, es decir, que el hombre le preguntaba a la mujer que si había probado el tipo de música, el pastel de chocolate porque estaba delicioso, pero ella dijo que lo había hecho, pero prefería un poco más el pastel de vainilla, y entonces el chico le pregunta que, ¿en serio? ¿De verdad prefieres el pastel de vainilla antes que el de chocolate? Exacto, como que se asombraba él porque decía, seguramente es fanático del chocolate cake. Ok, what about the secret? What does she like to drink? Gael, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ahí sí, Gael. Es que iba a decir algo de que dijeron que, eso es la cosa anterior, lo del pastel, de que le gusta más la vainilla, solo el chocolate. Ajá, sí, a ella le gustaba, acabo de decir, no, que le gusta más el chocolate de, o sea, el pastel de chocolate. Ajá, ella le gusta la vainilla en general. Ah, ok, eso es más específico todavía, pero, ¿cierto? Se entendía la idea de que ella prefería la vainilla antes al chocolate. Ok, what about number two, guys? It says, what does she like to drink? ¿Qué le gustaba a ella? To drink, beber, ¿y por qué? Ella hablaba y decía por ahí lo que le gustaba beber y daba las razones. ¿Alguien logró, captó esa idea? What does she like to drink and why? Damián, ¿qué le gustaba cierto a ella beber y por qué? ¿Alguien logró captar esa idea? No, Damián no la captó. ¿Alguien de los que están aquí? ¿La logró? ¿La entendió? Porque probablemente, yo a ver, voy a intentar leer sus mentes. No puedo, pero lo voy a intentar. Probablemente ustedes escucharon y se quedaron con lo primero que escucharon y con lo último que escucharon. Eso es lo que normalmente pasa. Uno presta atención a lo primero. Lo primero que escuché, lo penúltimo que escuché y lo último. Exacto, y lo de en medio uno lo pasa por alto. A ver, Danai se había levantado su manito. Danai. No, a ti no fue. No, yo no lo capté, se me quedó parada. Ok. ¿Qué hay? What about the music? Por ahí alguien dijo, habló de la music. ¿Did she like the music? Ahí sí, Emilia, ¿había levantado su manito, Emilia? No, se levantó sola la manito. What music does she like? ¿Qué música le gustaba a ella? ¿El jazz? Very good. She liked the jazz. A ella le gustaba el jazz. Very good. ¿Y what about number four? La que dijo Gustavo, ¿cierto? What type of music she can't stand? ¿Qué tipo de música ella, pero no soportaba, pero sí, no le gustaba para nada? What type of music she can't stand? Ok, she can't stand the rap music. And what about the music that he likes? ¿La música que le gustaba a él? Danai, ¿qué música le gustaba a él? El rock clásico. El rock clásico. Very good, guys. Ok, alright. Chicos, a modo consejo, ¿cierto? Una buena forma para poder lograr escuchar bien los videos, ¿cierto? Los audios, es que ustedes, por ejemplo, vieron acá las preguntas y podrían haber anotado quizá en su cuaderno chocolate cake. Una palabra, ¿cierto? Ustedes tenían... Y ahí sabían que cuando en el video se decía, ustedes van a estar alerta al escuchar esa información. Ok, por eso de pronto leer las preguntas artes no sirve, porque así uno sabe qué necesita entender del video. Probablemente uno no va a entender todas las palabras, lo mismo que pasa con la lectura. Pero de pronto, teniendo las palabras que son claves, funciona y es mucho más sencillo. So, guys, vamos a continuar con esto. Les voy a mostrar acá. Give me a moment. ¿Ok? Esto es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, lo que ustedes saben, ¿cierto? Cuando ustedes hacen preguntas a otra persona, y aquí tenemos ejemplos. Do you like shopping? ¿Ok? Si yo le pregunto a Gael, Gael, do you like shopping? ¿Qué le contestaría Gael? Do you like shopping, Gael? I don't. No, I don't. No, you don't like shopping. Si yo le pregunto, por ejemplo, a William, William, do you hate eating junk food? William, do you hate, ¿odias tú eating junk food? No, 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 yo no odio comer comida junk food. A mí me encanta, yo me como todo el McDonald's y enterro. You love it. Él lo ama. Ok. Por ejemplo, si le pregunto a Gustavo. Gustavo, do you like to speak in Spanish? Do you like to speak in Spanish? ¿Te gusta speak, hablar in Spanish? ¿Sí? ¿Te gusta hablar en español o no? Obvio que sí. Obvio que sí. Ah, te gusta, porque a mí no me gusta, por ejemplo. Obvio que sí, porque es mi idioma. Bueno, sí, igual me gusta hablar español, decir, hablar inglés y intentar aprender viendo películas así o series en... Sí, depende de la opinión de la persona. ¿Cierto? Ok. Let's see the next one. Ustedes ya saben eso. Do you, ¿cierto? Ustedes con el do you le hacen una pregunta a alguien más. Siempre recordar el famoso ING. Pero si yo le quiero preguntar a Damián y le digo, oye, Damián, ¿tú sabes si a Ariana Grande le gustan las películas de horror? ¿Dos Ariana like horror movies? ¿Qué crees tú, Damián? ¿Le gustarán a ella o no las películas de horror? No sé. Ok, digamos que sí, a ver. Si decimos que sí, ¿cómo podríamos responder esa pregunta? ¿Cómo era? ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí? ¿Algo así? Claro, aquí ya está la pregunta, ¿cierto? ¿Dos Ariana like horror movies? ¿Le gustan, Ariana, las películas de horror? Y vamos a decir que sí. Yes. Yes. She... No me acordaba. Or yes, she does. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos eso? Yes, she does. Por ejemplo, el otro cantante que había era, si no me equivoco, era Charlie, Charlie Poole, creo, I think. Chau Mendes. No, era Chau Mendes. Era Chau Mendes. Supongamos, yo les pregunto a ustedes, guys. ¿Does Charlie love singing? ¿Me gusta el singing, cantar? ¿Qué creen ustedes? Yes. Ok, yes. ¿Y cómo se decía él en inglés? ¿Cómo se decía él en inglés? ¿Cómo podemos complementar? He. Sí, porque sí era ella. Love singing. Or yes, he does. Recuerden que ustedes pueden optar por la respuesta larga. O sea, yes, he loves me. O la corta. Yes, he does. Or no, he doesn't. Recuerden. ¿Cuándo utilizaba yo el do you? ¿A quién? ¿Para cuándo lo utilizaba yo? ¿Cuál es la diferencia en do you y does she or does he? Alguien que me pueda decir. ¿A ti te gusta o a él le gusta? Hablaron los dos al mismo tiempo. A ver. Ahí sí. Recuerden levantar su manito. La diferencia es que do you es como, a ti te gusta, o sea, o a él, o sea, o se comerá, lo deje tanto. Ok. La diferencia, ¿alguien más? ¿Quién puede? ¿Quién sabe aquí la diferencia entre los dos? ¿Does anyone know? ¿Alguien sabe? A ver, Damiana, ¿ahí sí? La diferencia es que do you es cuando te preguntan a ti, en cambio do's es cuando te preguntan a ti sobre otra persona. Ok, very good. Por ahí en el chat, Franco preguntaba y decía, profe o compañero, no sé qué dijo. Franco decía, ¿qué significa das y qué significa do? Franco, no significa nada en español. Solamente se ocupa como comodín en inglés. Aquí, ¿qué palabra es la que va a significar, Franco? Es esta. Light. Ah, ¿te gusta? Shea. Ah, ¿odias? O prefer. Ah, prefieres. Ok. Si nosotros decimos, ¿qué significa do y das en español en las preguntas? No significa nada en Franco. Ok. La palabra que va a tener el significado va a ser el siguiente, el verbo. El verbo que habla de las preferencias. Ok. Recuerden que el das, cuando se utiliza, lo utilizo con you. Utilizo das con you. ¿O no? Gael, Danae, ¿se utiliza el das con you? Ahí sí, Danae. Creo que no, porque el do is es cuando quieren preguntar algo. Exacto. Y se utiliza para siempre he o she. Eso es bien importante, chicos. El das. Uy, ¿por qué no se ve de cabeza esto? Vamos a escribirlo acá al lado. Das, chicos, siempre va a ir con she or he. El do va con you. ¿Ok? Eso es bien importante. So, guys, I have an activity. Tengo una actividad para ustedes y aquí necesito everyone's participation. Aquí yo traje algunas ideas. Aquí está el término de distintas oraciones, posibles oraciones. Dice, write down in the chat. Escribe en el chat different questions. Distintas questions. Preguntas en ask your classmate. Y hazle la pregunta a tus compañeros. So, guys, primero me lo envían al privado. Escriben dos preguntitas. ¿Ok? Aquí ustedes tienen cómo terminar esto. ¿Qué deben añadir? ¿Cierto? El do you. Y la palabra que van a elegir. Dos solamente. La palabra que van a elegir. Cuando yo les digo palabra, puede ser like, love, hate, can stand, prefer, etc. ¿Ok? Y la escriben en el chat y me la envían. ¿Ok? ¿Cuántas hay que escribir? Two. Just two questions. Solamente dos preguntas, porque luego las vamos a preguntar. Las vamos a hacer. Gracias. ¿Ok? So, guys, I'm going to give you two minutes. Dos minutitos. Tienen un minuto por pregunta. Suficiente tiempo. ¿Ok? Para escribirlo por el chat, envíenmelo a mí en privado para que no lo vea el resto de sus compañeros. A ver, ahí Damián ya envió una. Recuerden que todas las preguntas llevan signo de pregunta al final. ¿Ok? Eso en inglés siempre va. Recuerden que en inglés el signo de pregunta no va al principio, siempre va al final. You got two minutes, guys. Dos minutitos, chicos, para enviar su pregunta. Y aquí tenemos distintas palabras, frases que nos van a ayudar. Damián lo envió después y se le fue. Ok, Damián ya está listo. ¿Qué hay del resto, chicos? Gustavo, Emilia, Gael. ¿Ok? ¿Ok? ¿Good, Gael? Sí, yo ya envié una por el Miss. Ok, voy a ver el Miss Paula, a ver. Oh, acá tengo varias, a ver. Ok, good, guys. Good and nice. Good, Gustavo. Good, Isabela. Nice. Ok. Alright. Ahora, chicos, vamos a ocupar nuestro tiempo. So, Gael, ask one of your classmates. Pregúntale a alguno de tus compañeros una de las preguntas que tú mandaste por el chat, Gael. Si la puedes decir por el micrófono, please, so we can practice. Oh, again. Now. ¿A quién se le preguntó? You're gonna ask Danais. Le vas a preguntar a Danais. Do you like, do you like babies? Oh, do you like babies, Danais? Where is Danais? Danais, do you like babies? No, I don't. Ok, Danais, you asked another question. Ahora, Danais, es tu turno. Ok, y esta se la voy a hacer a la, no sé, a la Emilia. Y a Emilia. Ok. Do you like swimming? Do you like swimming, Emilia? Ahí sí, Emilia. Do you know, ¿sabes lo que es swimming, Emilia? Mira mi cámara, en el mar, así, como los peces, como la sirenita. ¿Sabes lo que es swimming? Yes. Yes, do you like swimming? Yes. Yes, I like. Ahí esa respuesta corta. Yes, I like. Ok, Emilia, es tu turno. Hazle una pregunta, Isabela. Do you like going to the zoo? Ah, Isabela, do you like going to the zoo? Do you like going to the zoo? No, ok, no. ¿Y con qué podemos acompañar esa respuesta? ¿Qué nos falta, Isabela? No, coma. ¿Cómo la podemos hacer? Pero completa, pero respuesta corta. No. ¿Qué nos falta ahí? No. Podemos responder no, pero... No, I hate. Ah, lo odias, chuta, es peor. Puedes decir, por ejemplo, Isabela, no, I don't. No, a mí no me gusta. O también, tú dijiste hate. No, I hate. Yo odio going to the zoo. También puedes responder esa, Isabela. Ok, Isabela, hazte una pregunta ahora. Puedes escribirla en el chat. Puedes activar tu micrófono. Le vamos a preguntar a Elías. ¿Dónde está Elías? Ahí sí. Elías se van a preguntar. No sé si es por el chat. Creo que es por el chat. Ok, Elías, ahí está la pregunta. Dice, do you like playing computer games? Elías, te escuchamos. Te leemos en el chat. Do you like playing computer games? That's the question. Ahí sí está Elías. Elías, te escuchamos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Isabela te hizo una pregunta. Isabela te preguntó, do you like playing computer games? ¿Pero será William o Elías? ¿Elías, po? ¿O dije William entre medio? Me confundí. No, dije Elías. Elías, do you like playing computer games? ¿Te gusta jugar, cierto, a los computer games? ¿Sí? ¿Sí? Ok, Elías, es tu turno para hacerle una pregunta a alguien. Te vas a preguntar a Joaquín Gómez. Es que te han alcanzado a hacer una pregunta porque si me salió. Ok, escribe una pregunta, Elías, por mientras en el chat. Yo le voy a hacer una pregunta a Joaquín Gómez. A ver, ¿dónde está Joaquín? Where is Joaquín? Joaquín, there you are. Joaquín, do you like going to the dentist? Do you like going to the dentist? ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta a ti ir al dentist? O sea, nunca he ido, o sea, he ido al dentist, pero no me gusta. No, no te gusta. No like. Ah, you don't like very good, Joaquín. Joaquín, ¿le puedes preguntar a alguien? ¿A Franco? ¿No? 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 ¿Do you like spicy food? Ok, do you like spicy food, Franco? Do you like spicy food? Spicy, como que tiene... No, I don't. Ok, Franco, ¿puedes hacer otra pregunta? ¿Puedes preguntarle algo a Elías? Ahí sí. El que tenga que ir a preguntar, tenemos que hacer una pregunta en la que están en la pantalla. Exacto, tienen que hacer una pregunta que tenga que ver con gustos y preferencias y pueden utilizar los ejemplos de la pantalla. Ok. Ok. Alright. ¿Franco va a hacer la pregunta por el chat? Ok. Ah, ¿la enviaste al otro chat? Es que... Ah, me la enviaste a mí. A ver, dame un segundo. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, a todos, a todo el curso. Do you like exercising? Do you like exercising? Hacer ejercicio, chicos. ¿Qué responderían ustedes? Do you like exercising? Hacer ejercicio. Joaquín dice que sí. Joaquín, te envidio, porque a mí no me gusta, pero... ¡Ay, qué terrible! Es un calvario. Ok. William dice que tampoco le gusta. Martina dice que sí. Ok. Martina, te voy a hacer la pregunta que me mandó Franco. Martina, Franco preguntó... Do you like drinking coffee? Do you like drinking coffee, Martina? ¿Te gusta a ti drinking, beber coffee? Como en Escafé. O eco. Danais. Ahí sí, Danais. Te escuchamos. Martina dice que sí, que sí le gusta. Ok. Danais. ¿Tiene la manita alzada, Danais? I don't know if she has a question. Ok. Recuerden, chicos, que para responder ustedes pueden usar las respuestas cortas. Yes, I like. No, I don't like. Etcétera. Ok. Eso se lo vienen. ¿Se escucha? Sí, ahí sí, Danais. Ay, es que se me queda muy pegado. Tengo email en internet. Respondiendo a la pregunta que no hice a todos, no. I hate. You hate it. Lo odias. Oh, Danais. Eres de mi grupo. You hate it. No tenemos que ser más activas, porque si no, nos va a ir mal en la pandemia. Ok, guys. Ya, chicos. Como yo les dije al comienzo de la clase, también se va a considerar como tarea, ¿cierto? Los apuntes que ustedes tomen en clase. Ok. So, guys, yo hoy día voy a subir, ¿cierto? En el classroom para que ustedes puedan tomarle una foto a los apuntes que tomaron en la clase de hoy. Gustavo, ¿tienes una pregunta? Vi que escribiste algo en el chat. Ahí sí, Gustavo. No. No questions. Ok. La próxima semana vamos a seguir... No, bueno. La próxima semana, primero, les dejé activa la prueba a quienes la deben. Ok. Está activa. Matilda, ¿tienes una consulta? ¿Y sí, Matilda? No, que... No sé si se lo he olvidado, pero es que... Ah, y vas a mostrar algo. Sí, eso, al final. Ya, dale, Matilda. Ya. Y... Espere. ¿Ya me veo? Sí, sí. Sí, sí te ves, Matilda. Ya. Acá en esta cajita hay una moneda. Ok. Oh, se pegó. Entonces, mire. No, ¿se pudo ver? No, se justo se paró mi internet. El mío parece que se paró. A ver, de nuevo. A ver. No se ve. Acá hay una moneda. Ok. Entonces, yo aprieto acá. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué sale? Un gato. Es un gato. A ver, de nuevo. Es una alcancía, Matilda. No vi, porque antes era... ¿Es una alcancía? Sí. Ah, genial. Ah, me gustó. Yo quiero una de esas. Hagan una vaca. No, hay que una. No, hay que una. Ay, yo quiero una. Pero ya no funciona. No, querido. Ok, guys. Ya estoy correcto. Nosotros, eso me acordó de la máquina que iría a un interruptor. Y cuando usted le prendía ese interruptor, la misma máquina apaga el interruptor. Eso me recordaba, eso. Yo me acuerdo que la fe ya pasé.